Hace unos años tuve la gran oportunidad de vivir en dos pueblecitos encantadores de la provincia de Jaén, en España, Úbeda y Baeza. Cuando uno viaja se enriquece en muchos aspectos y uno de ellos es el gastronómico. Tuve la gran oportunidad de consumir unos panecillos muy típicos de esa zona. Se llaman cochillos y se caracterizan por un baño de pimentón que llevan en la superficie de los panecillos y ese sabor auténtico que le dan las semillas de aries. Los he podido reproducir en casa, simplemente los he hecho más saludables para que tengan un mayor valor nutricional, ya que he utilizado harina integral. Pero por lo demás es un sabor que está clavado. Os dejo con la preparación. Este pan va a precisar de una viga. Una viga en panadería es un prefermento que normalmente se prepara un día antes de la elaboración de nuestro pan. El objetivo de hacer esta viga es darle muchísima mayor firmeza a nuestro pan y sobre todo generar muchísimos matices, aromas y sabores. Este pan nos va a quedar muy delicioso. Como yo mañana quiero hacer nuestro pan, el día de antes vamos a preparar la viga, que tan solo precisa de tres ingredientes. Harina integral, estoy utilizando la de espelta, pero podéis utilizar la integral normal, de trigo integral. Agua y levadura fresca, muy poquita cantidad. Añadimos la levadura fresca en el agua y disolvemos. Una vez bien disuelta, la volcamos sobre la harina. Mezclamos y amasamos. La he estado amasando un par de minutos y hemos conseguido una masa con bastante consistencia. Una masa bastante compacta. Hacemos una bolita. La metemos en el recipiente de antes. Tapamos. Y a mí normalmente me gusta dejarla una horita a temperatura ambiente y ya cuando comience a formar, a generar la fermentación, la meteré dentro del frigorífico hasta el día siguiente. Lo primero que hice esta mañana al levantarme fue sacar la viga del frigorífico para que se vaya temperando aproximadamente una horita antes de comenzar a realizar el pan. Otros ingredientes que vamos a necesitar van a ser harina integral, la mía es de espelta, puedes utilizar también harina blanca si así lo deseas, o harina integral de trigo. Por aquí tenemos aceite de oliva, sal, levadura fresca, agua templada y lo característico de este pan es el anís verde en grano. En primer lugar, disolvemos la levadura en el agua templada. Ponemos ahora todos los ingredientes en el bol de la amasadora. Si tú no tienes una amasadora, no pasa nada. Puedes hacerlo perfectamente con tus manos, el mezclar y amasar. Simplemente te va a llevar un poquitín más de tiempo, pero el resultado será el mismo, ¿vale? Una cucharadita de anís verde. La sal la añadimos más tarde, cuando ya tengamos todos los ingredientes muy bien mezclados. Mirad qué masa más linda hemos conseguido. Es una masa muy manejable. Vamos a llevarla a un bol que lo vamos a engrasar con aceite de oliva. Hacemos una bola. Y tapamos para evitar que se reseque. Dejaremos reposar la masa una media horita a temperatura ambiente, en un lugar de la casa que sea cálido. Yo lo he puesto encima de una yogurtera. Pasado el tiempo de reposo, le vamos a dar unos pliegues, así de esta manera. Cuatro pliegues. Tapamos y de nuevo a reposar otra media horita. Esta operación la repetimos otra dos veces más, con intervalos de 30 minutos. En total serían tres plegados con intervalos de 30 minutos entre uno y otro. Tercer y último reposo de 30 minutos. El último reposo de los 30 minutos. Después de cumplir con todos los tiempos de plegado y reposo, vamos a volcar la masa sobre la encimera previamente enharinada. Hacemos una bola y vamos a dividir la masa en dos. Cogemos una de las mitades y vamos a ir formando panecillos de unos 70 gramos aproximadamente. Cada porción de masa, cada bolita, le vamos a ir dando forma redondeada, ya que va a ser la forma definitiva de nuestros panecillos. Así. Y le vamos a ir colocando en una bandejita que he forrado con papel de hornear. Y con la otra mitad de la masa, vamos a ir cogiendo pequeñas porciones y le vamos a ir dando forma de flauta. Como si fuera un churro. Los colocamos en una bandejita que también he forrado con papel de hornear y una separación entre uno y otro porque van a crecer. Cubrimos las bandejas con un plástico y dejaremos fermentar hasta que doblen su volumen, como siempre, en un lugar cálido. Cuando vas a una panadería reconoces inmediatamente a un mochillo y es por el color rojizo que tiene por fuera de los panecillos. Ese color se lo da el pimentón dulce. Vamos a hacer ahora una pintada que va a ir con pimentón dulce y con aceite de oliva. Va a ser una mezcla, mientras que están los panecillos fermentando, ¿vale? Cuando haya fermentado, pintamos con la mezcla de pimentón y aceite de oliva. Por encima le ponemos unos granitos de escamas de sal o flor de sal. He tenido el horno precalentándose 10 minutos a 200 grados calor, arriba y abajo, con una bandeja en la base del horno. Metemos nuestros panes e inmediatamente añadimos agua caliente a la bandeja. Esto se hace para generar vapor. Cerramos inmediatamente y programamos 10 minutos. Transcurridos los primeros 10 minutos de horneado, bajamos la temperatura a unos 180 grados. Y hornearemos entre 13 a 15 minutos más. Bien horneados los vamos a sacar a una rejilla para que se enfríen por completo. ¡Suscríbete al canal! 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 Son unos panecillos divinos. Disfrutas con cada bocado. Con estos panecillos que he podido hacer en casa, ha sido trasladarme a aquellos años tan maravillosos y que recuerdo con tanta nostalgia. La única recomendación que os doy para prepararlos es que le pongáis sal en escamas o flor de sal para que se os acieran bien a la superficie de los panecillos y no os queden demasiado salados. Mi recomendación es que los hagáis en casa y podáis disfrutar de ellos. Gracias por estar ahí. Adiós.